Me duele el hueso Me duele el hue, me duele el hue, me duele el hueso con perder espinazo Ay de tanto sin, de tanto sin, de tanto sin sabores que yo he pasado Ay dame la crema, dame la crema de leche que yo he tomado Y como me ven, como me ven, como me ven, sufriendo llevo veinte años Así me paso la vida, rascando, mascando, rascando y siempre de vacilón Ay, 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 ay Oye mami, vacílame chichi Oye mami, se te cayó un rolo Ven a ponértelo mami Yo soy un hombre serio Miren que cu, miren que cu, miren que cuerpo tan lindo tiene esa nena Ay, pero ella sí, pero ella sí, pero ella sinceramente no hay quien la entienda Ay, no quiere errar, no quiere errar, no quiere errar, sonarla lo que viera Y si ella me lo, si ella me lo, si ella me lo, con cara yo le entendiera Así me paso la vida, rascando, mascando, rascando y siempre de vacilón Ay, 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 ay Te dije que Cheche seguía subiendo con los vigilantes de Teoboro Reyes No te pierdas, mami, no te pierdas No te pierdas, mami, no te pierdas Miren que voz, miren que voz, miren que boca tanto le tiene el compadre Ay, él tiene un juez, él tiene un juez, él tiene un juez Él tiene un juez en el brazo que se le sale Ay, me duele el juez de sin, me duele el juez de sin Me duele el juez de sin, me duele el juez de sin Ay, de tanto sin, de tanto sin, de tanto sin Sabores que ya he pasado Así me paso la vida, rascando, mascando, rascando y siempre de vacilón Te dije que Cheche seguía subiendo con los vigilantes de Teoboro Reyes No te pierdas, no te pierdas No te pierdas Miren que voz, miren que boca tanto le tiene el compadre Ay, él tiene un juez, él tiene un juez Él tiene un juez en el brazo que se le sale Ay, me duele el juez de sin, me duele el juez de sin Me duele el juez de sin, me duele el juez de sin, me duele el juez de sin De tanto sin, de tanto sin, sabores que ya he pasado Así me paso la vida, rascando, mascando, rascando y siempre de vacilón Ay, 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 ay